pues nos vamos con el cuarto mapa de la final de los play-offs de the call of duty black ops entre pain gaming y visual gaming en este caso será un tomar la bandera en firing range y me contabas dual que este mapa es un poco extraño no sobre todo por el tema del respawn de los dos equipos sí como sabemos en tomar la bandera siempre el enemigo renace en uno de los lados del mapa lejos de donde están llevando la bandera en este caso esta es la casa donde tienen el respawn y el otro lado en la parte de la jungla es donde es la zona para mí la más segura por donde circular con la bandera pues vamos a ver si si pain que de momento tiene un 2 a 1 a su favor consigue confirmar su ventaja y llevarse estos play-offs que de momento están solamente una distancia y visual por su parte tienen que levantar la cabeza y ponerse intentar ese 2 a 2 para forzar un quinto mapa aunque de momento bueno de momento parece que hay bastante bastante intercambio de disparos y ninguno se de momento se arriesga a coger la bandera no bueno ahora parece que sí tenemos una toma de ha estado muy 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 cerca a solamente 50 centímetros me parece ya y además después de la bandera de pain que la está llevando rápidamente hacia su base muy muy escondido pero la han pillado y se queda ahí caída en medio de la base bueno parece de momento que este 0-0 se mantiene pero tiene una bandera tomada aparte de visual se están tanteando bastante los dos equipos han tomado la bandera y cuando estaban a punto de anotar del punto han perdido pero parece que vamos a tener ahí el primer punto vamos a asegurándose por los lavabos y ahí está la marca captura esa primera bandera pain se ponen por delante 1 a 0 están un poquito más cerca de la victoria quedan tres minutos pero yendo así que te cuchillen no debe ser de buen gusto pero bueno está de momento tiene la bandera ahora visual del del equipo de pain y vamos a ver si consiguen capturarla igual al partido es la que se pega es la fragmentación que rueda es extraño la mayoría de jugadores prefieren jugar con la con la fragmentación da un poco más de juego yo creo bastante bastante tranquilidad ahora parece que un jugador de pain se acerca a la bandera de viso para intentar tomarla intercambio de disparos va a intentar encontrarla por la parte de atrás pero muy bien defendiendo ahora ahora visual su base parece que están utilizando la misma táctica que en habana no esa defensa de 2 y ataque 2 verdad si realmente saben cómo juegan el modo tomar la bandera juan muy defensivo sobre todo asegurando intentando hacer una toma y defenderla hasta el final y en habana les ha funcionado además han tomado cuatro veces la bandera enemiga así que que no es poco desde luego y aquí está el jugador de de pain de visual perdón con la con la bandera vamos a ver si consigue capturar la parece que está bastante cerca aunque no te confíes por si acaso se agacha y la consigue la consigue marcar así que nada 2-0 ha estado a punto de cometer el mismo error que en la en el primer intento de toma recordemos que el botón para tumbarse en este juego si lo pulsas es pintando te lanzas en plancha haciendo un planchazo un dolphin dive y ya se ha tumbado intentando lanzarse en plancha se ha quedado a un metro pues ahí está el pain ahora intentando recuperar pues este 0-2 no no pinta nada bien ya tiene la bandera muy bien cubierto ahora rafa y parece que va a conseguir la captura 1 a 2 pain que estaba por debajo en el marcador visual que tenía la ventaja pero ahora están las cosas un poquito más ajustadas queda un minuto y 10 segundos y tienen han vuelto a coger la bandera pain ahí está vamos a ver si consiguen empatar antes de que termine este mapa ahí va corriendo parece que lo puede conseguir está bastante bastante cerca y si no hay nadie ahí de visual diciendo lo contrario exacto consigue el empate 2 a 2 en un minuto pain ha conseguido igualar la partida poner el 2 a 2 en el marcador y aún así yo creo que van a intentar dar un último ataque para para conseguir muy bien pain ahora ese ataque rápido si están aprovechando lo que lo que he comentado antes la esa parte de la jungla la parte de los cosa que es la zona más segura para tomar las banderas y han tenido dos dos tomas bastante tranquilas a mi parecer vamos a este momento el 2 a 2 quedan 27 segundos y están las cosas muy muy igualadas y parece que que visual tiene está tomando la está buscando coger una bandera pero están las dos banderas descolocadas si no me equivoco no perdón la de la de ah no hay una hay una en medio del mapa así hay una en medio del mapa pero vamos a ver cinco segundos cuatro y parece que se va a quedar con un 2 a 2 esta primera parte recordemos el ganador será el que más puntos tenga sumadas las dos y de momento 2 2 muy igualado en esta primera parte quién piensa que se puede llevar el mapa finalmente porque están las cosas justas justas si hacemos caso de la última racha que ha tenido pain yo creo que están ahora mismo por delante sobre todo mentalmente creo que visual lo tenía muy muy claro muy están muy convencidos de la victoria o de como mínimo tener una renta bastante grande se han confiado un poquillo y han perdido esa ventaja de dos puntos y puede haber sido la clave del partido porque recordemos pain solamente necesita ganar este mapa para llevarse los play-offs visual tiene que remontar tenían que haber sido un poco más quizás reservados pero esa zona de la jungla de momento bastante bien defendida por parte de visual por ahí no puede entrar nadie vamos a ver quién consigue llevarse este cuarto mapa de los play-offs bueno y parece que de momento la defensa sigue siendo muy muy estática por parte de de visual en este caso pain estamos ahora tenemos un pequeño lío con los emblemas aquí hay veces que se nos da un poco la cabeza pero bueno ahí está pain con con este emblema ahora atacando vamos a ver si consiguen tomar de momento 0-0 quedan 3 minutos 50 segundos y ahí parece que si va a conseguir tomar aunque recibe un par de disparos consigue escaparse por la zona de la jungla corriendo y sin mirar atrás cualquiera mira para allá no si ahora mismo ya lo tienen hecho yo creo esta zona es la segura y además se encontró a un jugador enemigo justo en ese momento confiadísimo y estas cosas pasan cuando dices ah ya lo tengo ya lo tengo en el último momento si probablemente ha pecado de lo mismo que estaba pecando yo creyendo que estaban con 4 jugadores y y el equipo rival con ninguno pero vemos que de nuevo tienen la bandera ahí está pain con la bandera vamos a ver si consiguen capturar están muy cerquita y parece que lo va a conseguir 1-0 para pain se ponen por delante y están a 3 minutos ahora mismo 14 segundos de proclamarse campeones de los play-offs vamos a ver si consiguen mantenerlo pero parece que no se van a rendir y van a seguir atacando para afianzar la ventaja y ahí está echando un vistazo por alrededor y sabiendo que está muy cerca de la bandera o sea ese la toma y se vuelve hacia la base para conseguir una ventaja aún mayor pero bueno parece que se va a esconder por aquí cuchillazo para llevarse a uno de los defensores y ahora sí coge la bandera y vuelve rápido hacia casa escoltado por un compañero aunque le pilla por detrás si quizá no ha tenido paciente pero vemos que uno de sus compañeros ha recogido la bandera el relevo ha estado rápido ahí, rápido, rápido para seguir hacia atrás pero bueno parece que ahora pain tiene un poquito el control del mapa visual se ha descolocado sobre todo en defensa y vamos a ver quién consigue llevarse este cuarto mapa parece que va a notar visual tenemos aquí el 1-1 ahí está efectivamente consigue marcar visual y poner el empate en uno de sus ataques fragmentados con esa defensa siempre detrás cubriendo la bandera y vamos a ver si consiguen afianzar esta ventaja donde se encuentra ahí por uno y nada, lo de tirarse al suelo no le funciona muy bien ha tenido un pequeño problema con el barril que tenía la derecha no ha podido girar por culpa de ese barril los tropiezos pueden pasar de momento las banderas, las dos en su sitio y queda 1 minuto y 50 segundos ¿qué pasa si llegamos con empate al final de los dos? habrá que repetir el mapa de nuevo otra ronda pero yo creo que esto no va a terminar en empate realmente ahí está de momento ahora acaba de capturar acaba de capturar Pain se ponen 2-1 a falta de 1 minuto y 28 segundos y esto puede ser definitivo si Visual no hace un ataque pronto, rápido y pone las tablas otra vez en el marcador de momento Pain esa ventaja puede ser definitiva sí, estamos delante del match ball para Pain tiene que guardar este minuto jugar a tope y se lleva en el torneo ¿crees que se van a echar ahora muy muy para atrás? o aún así van a intentar buscar el 3-1 pues yo creo que no deberían perder la cabeza ahora realmente y vemos que tienen hay Visual haciendo el ataque lo más a la desesperada que pueden quedan 50 segundos tienen que tomar la bandera y volver y la bandera de Pain está en su sitio así que lo tienen muy complicado ataque triple van con 3 hacia adelante no solo con los 4 directamente y tiene la bandera Visual vamos a ver si consigue plantarla y llegar hacia base llegar a 2 pero cuidado con un compañero ha muerto en la zona acaba de caer y esa bandera vuelve a su sitio a falta de 30 segundos ahí ha estado el torneo esa jugada ha sido clave exactamente muy bien Pain que ha conseguido al final pillarles esa bandera que se les iba por parte de Visual pero tiene otra vez y parece que esto ya va a ser definitivo porque Pain está a punto de anotar no se queda a 2 metros la bandera la recupera Visual vamos a ver al final si consiguen el punto Pain Gaming van a ser campeones de los Playoffs quedan 3 segundos 3 a 1 en esta segunda parte 3 a 1 también en el cómputo global fin de la partida se van los Visuals del servidor se acabó y bueno finalmente campeones Pain de estos Playoffs de la LVP 3 a 1 aunque han jugado también muy bien Visual sí, ha sido bastante competido hemos tenido un poco de tanteo en muchas de las partidas hemos visto como Pain se ha impuesto en el dominio claramente hemos visto como Visual en el primer tomar la bandera en Havana ha tomado las riendas de la eliminatoria pero luego Pain se ha puesto al tope a 100% y han hecho valer sus yo creo que lo que yo decía al principio que estaban por encima realmente tanto mentalmente como en juego y lo han conseguido pues hasta aquí la final de los Playoffs gracias Dual Revolver por echarme una mano con esta final de Call of Duty y nada hasta aquí ha llegado esta final gana Pain Gaming los Playoffs de la LVP nos vemos en la próxima